Música Vámonos un ratito a tocar el tema de la salud Bienvenidos a Galerías TV y a nuestra sección de tu salud Yo soy Laura Torres y nuestro tema es beneficios del consumo del pavo En estas fechas el pavo es protagonista en casi todas las mesas Pero más allá de su rico sabor, su consumo puede llevarte a tener buena salud El pavo tiene carne blanca, baja en grasa, intramuscular y calorías Es un alimento que se incluye en la dieta de personas que requieren reducir su peso y niveles de colesterol También ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares La carne de esta ave es un excelente puente de proteínas necesarias para el crecimiento y desarrollo en niños Adolescentes y mujeres embarazadas Contiene vitaminas del complejo B que transforman los carbohidratos en energía Estimulan la función cerebral y retrasan la pérdida de memoria relacionada con la edad Aporta a la dieta minerales como el fósforo Indispensable para el buen funcionamiento de riñones y músculos Potasio que fortalece el corazón y el sistema nervioso Y hierro que ayuda a la formación de células sanguíneas Al transporte de oxígeno a las células Y además su ingesta se recomienda para combatir la anemia Además tiene selenio y magnesio Capaces de reducir en un 50% el índice de mortalidad En casos de cáncer de próstata, pulmonar y mamario Gracias a que ayudan a combatir los radicales libres El zinc presente en la carne de pavo fortalece huesos, uñas y pelo Previene el acné al regular la actividad de las glándulas sebáceas Interviene la síntesis y producción de colágeno Acelera la cicatrización de heridas Y fomenta el buen funcionamiento de la glándula prostática Otros beneficios de incluir pavo en la alimentación Son el fortalecimiento del sistema inmune contra infecciones O agentes patógenos Y la reducción de la posibilidad de desarrollar cataractos El pavo es el plato principal en la cena de navidad Pero ahora que conoces los beneficios de su consumo Incluyelo en tu dieta todo el año Yo soy Laura Torres Y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube Galerías TV ¡Gracias!